María Teresa tiene ganas de cumballar Cuando suena el merengue empieza a revolar María Teresa tiene ganas de cumballar Cuando suena el merengue empieza a revolar El negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar El negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar Rosa Maguca